Ella ya no te quiere porque nos asustas cuando te enojas. Ese es un pretexto de tu mamá, Natalia. Zahid le dijo a Natalia que yo quiero destruirle a su familia para irme corriendo contigo. ¿Y qué le dijiste, Natalia? Que no, por supuesto, Marcelo. Pobre mi niña, lo entiendo. ¿Cree que le voy a destruir lo que ella hasta hoy conoce como una familia? Y desde que se enteró que le pedí el divorcio a Zahid, me odia, no puede ni verme, me odia. Mira, yo entiendo que le hayas dicho eso a Natalia, que tú y yo no vamos a formar otra familia. Pero yo sé que tú también que eres lo mismo que yo, recuperar el tiempo perdido, recuperar nuestra felicidad. No voy a ser feliz a costilla de que mi hija la pase mal, no puedo. Yo también quiero lo mejor para Natalia, para nuestra hija. Pero Luisa, no podemos negar el amor que nos sentimos. Marcelo, no me digas que me amas. Todavía no me puedes perdonar que durante siete años haya dudado de ti y te entiendo. Yo ya te perdoné. Te perdoné hace mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque no puedo dejar de pensar en ti. ¿En serio? Claro. Yo te amo con todo mi corazón, te sigo amando y te voy a seguir amando por siempre. Yo necesitaba escuchar eso. Mucho. Entonces, ¿qué dices? Lo intentamos. Empecemos una nueva vida. Luisa Grajales y Marcelo Bernal de los Hoteles Deluxe, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Mucho gusto. Perdón el retraso. Un placer. ¿Les gustó la habitación que les reservé? Sí. Espectacular. Sí, sí. Qué gusto. Qué tranquilidad. Qué linda pareja hacen, ¿eh? Bueno, ¿les parece si iniciamos nuestro recorrido? Para que conozcan el trabajo que hacemos en mi constructora, por fin. Por favor, sí. Me parece perfecto. Perfecto. Muy bien. Vengan conmigo, por favor. Hola, prima. Sirenita. Mi mamá me corría de la casa. ¿Qué? Vente para acá. Gracias. De verdad no sé qué haría sin ti. Aquí te espero y cualquier cosa, quiero que sepas que vamos a estar juntas, ¿ok? Después del tono deja tu mensaje. Hola, Zahid. ¿A qué hora traes a la niña? Recuerda que Luisa me la encargó. No, muchas gracias. Me avisas, por favor. Solo fue un beso. No te pongas así. Si pasó fue por algo, es porque nos amamos. Cállate, Alfonso. Cállate, que nos pueden escuchar. ¿Que no te das cuenta? Somos hermanos. Esa atracción que está entre tú y yo debe de terminar está mal. No, no, no. Ya deja de fingir, por favor. Si pasó fue porque sabes que no eres Sofía, ¿eh? ¿Sí? Porque te estás haciendo pasar por ella, por favor. Porque lo sentiste. Tú me besaste a mí, por favor. Hiciste tanto, Alfonso. Lo que hace es que se me olvide que los resultados de la prueba de ADN dicen que somos hermanos. Es que yo sigo sin creerlo. Y yo no voy a saber si puedo contenerme. Si no te vas a poder contener, entonces voy a utilizar mi último recurso y es irme. Me voy, le voy a dar, porque le rompe el corazón y se la me voy. Y me digo que sí, me voy a la ciudad. No, no te vayas, por favor, no te vayas, no, no me dejes, ¿sí, por favor? ¿Tú te imaginas que ellos nos hubieran visto? Bueno, está bien. Está bien, voy a tratar de reprimir lo que siento con tal de verte todos los días, ¿sí? ¿Hablas en serio? No. Creo que lo mejor me corre para demandarlo por despido injustificado. ¿Injustificado? Me faltaste al respeto enfrente de todos. Eres un inútil, mentiroso, que me oculta cosas. Información personal, información que no tengo por qué darle. Bueno, entonces firma, porque es muy fácil para mí comprar a alguien. Decir que te vieron robando, mandarte directito a la cárcel. Sí sabes, ¿no? Que todo se mueve con dinero. ¿Me quieres asiderar como Nora? Yo no te tengo miedo, no voy a firmar nada. Bueno, perfecto, entonces no firmes, porque no sabes con quién te estás metiendo. Vamos en el juzgado. Suerte, agarrando un abogado con cuatro pesos, porque te voy a aplastar. Ya veremos quién aplasta a quién. Ok. ¿Beatriz Marrero? Sí, soy yo. ¿Tú eres la que anoche jugó a la doctora arriesgando la vida de una interna? Yo solamente ayudo a mi compañera a dar a luz. Las custodias ignoraron mis gritos de ayuda y yo no podía dejarla sola. Pues hiciste muy bien, porque a las heladoras les parece muy gracioso ignorar emergencias. Tu compañera tuvo mucha suerte de tenerte a ti. ¿Estudiaste enfermería? Porque aquí muy poca gente sabría hacer lo que tú hiciste. No, pero siempre quise ser doctora. ¿Y qué pasó? Pues por darle gusto a mi papá terminé estudiando finanzas. Pero en mis ratos libres pude aprender algunos procedimientos médicos. En internet y en algunos libros. Pero en medicina no solo te puedes guiar por los libros o por la información que puedas encontrar en internet, tampoco confiable. Yo sé. De verdad, lamento mucho haber puesto en riesgo a mi compañera. Pues eso espero, ¿eh? Y para asegurarme, desde hoy serás mi asistente. Conmigo vas a poder aprender a atender emergencias. ¿Está claro? ¿De verdad? ¿Te parece que estoy bromeando? Al rato regreso por tu respuesta. Piénsalo, por favor. Es mejor aprender conmigo a curar y sanar gente que a estar rodeada de reclusas aprendiendo a delinquir. Guau, pero esto es un espectáculo. Muchas gracias. Marcelo, mira esto. Están haciendo un gran trabajo. Respetando el medio ambiente, la naturaleza. No, y eso que aún no ven el último hotel ecológico que construimos, ¿eh? Es que eso es lo que buscamos en Ecoobras. Poder ofrecer todas las comodidades a nuestros huéspedes, sí, pero con soluciones de bajo impacto para el medio ambiente. Eso es lo que estamos buscando también nosotros para EcoResort. Sí, queremos que los huéspedes vivan la experiencia de un hotel de lujo, pero en armonía con la naturaleza. Sobre todo que tu construcción cumpla con todo lo que establece ahorita Nayarit. Estamos buscando crear espacios inclusivos, entornos cómodos. Créeme, se está poniendo mucho interés en eso ahorita. Bueno, pues si deciden darnos el proyecto, eso es justo lo que tendrán. Suena espectacular. No, seguro va a ser una gran experiencia trabajar con ustedes, pero necesitamos ver otras propuestas. Ah, yo entiendo perfecto, ¿eh? Pero es muy importante para mí que conozcan nuestro trabajo. Bueno, y mientras evalúan lo que ya han visto, les organizé una reservación en el restaurante del hotel. Yo mismo les elegí el menú, así que no acepto no por respuesta y solo les voy a decir que se van a deleitar, ¿eh? Son demasiadas atenciones. Gracias. No te hubieras molestado, gracias. Que todavía no he terminado, caray. Sí, me tomé la libertad también de organizarles un pequeño paseo ecológico a Xochimilco. Yo ahí los voy a ver más tarde, si están de acuerdo, y para seguir en contacto con la naturaleza mientras les doy mis opiniones sobre su proyecto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Perfecto. Espero tu mensaje entonces. Un placer. Mi chofer pasa por ustedes más tarde, ¿de acuerdo? Gracias. Sigan disfrutando, por favor. Qué belleza de pareja. Qué belleza de pareja, hijo. Cristóbal. Sofía está en casa. Puedes venir a verla. Juan bebió. No va a despertar hasta tarde. Tómate esta pastilla para que te relajes. No, no quiero. Gracias. Quiero estar alerta. Berta, gracias por dejarme quedarme aquí. Te debo una, ¿eh? ¿Qué ibas a estar segura? No voy a permitir que te pongan un dedo encima. Tú sabes lo valiosa que eres para mí. Tómatela. Pero, ¿qué tal si llega la policía con una orden de cateo y me quieren llevar a la cárcel? Tranquila, tranquila. Eso no va a pasar. Si la policía viene, pues, no sé, te escondemos. Ya, para que no te encuentren y ya está. Pero es que necesito encontrar la forma de trabajar. No me puedo quedar así. ¿Qué es trabajar? ¿No puedes trabajar? Necesito juntar la vida. Ahorita lo que necesitas hacer es mantenerte invisible. ¿Qué tienes, mi amor? No quiero vivir en un hotel. ¿Por qué? Las familias no viven en un hotel. No somos una familia. Mi amor, esas cosas pasan en todas las familias. Muy pronto vamos a estar con tu mamá. Ya verás. Pero ella ya no te quiere. Yo me voy a encargar de que tu mamá se enamore otra vez. Ella ya no te quiere porque nos asustas cuando te enojas. ¡Ese es un pretexto de tu mamá, Natalia! Mi amor, en todas las familias hay problemas. Pero mamá, ya no queremos eso. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? ¿Sabes? Por culpa de Marcelo. Él nos la robó. No es cierto. Marcelo es bueno. ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué te pasa, Natalia? Cuando se fue tu mamá, ¿no me dijiste que no la querías volver a ver? resulta que yo tengo la culpa. Mi amor. Tu mami va a regresar. Pero ¿sabes por qué estoy así? ¿Por qué me siento triste? Por culpa de Marcelo. Él se está encargando de destruir a nuestra familia y... Voy a estar bien. Y tu mamá, tu mamá muy pronto va a regresar. Prométeme que no le vas a hacer nada. Ya entendí, mi amor. Ya entendí. Conmigo.